Es la ocasión que yo buscaba con mi deseo Para ofrecer mis ensueños cantándole a usted Teclan los dos con el miedo de aquello que espero Y sabe Dios si se aplaven aquí de mí De negridad perdóneme a usted cuando se lima Pero este mal se lo doy con devoción Yo quisiera poner ante usted Los loceros y ser como amor Más comprendo que nunca tendré A nombrar con los celos ese sol Oh, soldado Que iluminas con claro ámbito La senda cruz de un artista que vive en dolor En esto más las palabras en vano Que te dejé decir aquí el cantar de mi corazón Que te dejé decir aquí el cantar de mi corazón Que te dejé decir aquí el cantar de mi corazón